Es lunes y tu cuerpo lo sabe Traiganse la botana porque hoy es lunes y tenemos un tag muy especial La semana pasada me taggearon para que hiciera el tag de las 20 canciones Oye Luisito Papi Rey, ¿y cuál es el tag de las 20 canciones? Para los que no sepan es lo que van a ver ahorita Hay muchas, pero si pudiera escoger una que ha estado conmigo siempre sería No me abandones No me decepciones Te vamos a extrañar por el mundo de orejas Es una canción muy especial y sin duda yo creo que sería Me recuerda a mi abuelita Hablando en serio, ¿saben cuál siempre que estoy triste me levanta? Antes de que estudiara ciencias de la comunicación hubo un tiempo en donde estuve estudiando historias Y en esa etapa de mi vida escuchaba música prehispánica y bueno cada vez que vuelvo a escuchar esas canciones me recuerdan esas bellas épocas en la ENA Esa me la sé completita, a todo, a todo No hay mucha letra pero lo que se dice me lo sé Por obvias razones esta se ha convertido en una canción que me pone a bailar En sí no solo para dormir sino en general cuando estoy estresado Esta canción de Major Lazer me ayuda a relajarme A ver Fede yo no te puse que te parecías a Julián, lo dice la gente ¿Qué es? Ajá, nada, no te pareces tanto a Julián ¿Qué, qué, qué? ¿Por qué se apagó? ¿Qué? Tal vez no les guste la canción que les voy a decir y tal vez me juzguen ¿Pero saben qué? Es que hay muchas canciones que me quedan realmente Esta Resulta que un vecino lo cortaron Y la pone a cada rato Y acéntalo, estás feo, por eso te dejó Mi disco favorito es el de hacer EG Y mi canción favorita de ese disco es Tengo un novio tántrico Yo tengo un novio tántrico Yo tengo un novio tántrico Jaja, ¿qué fui el único que escuchó todo el disco completo de las Ketchup? Algunos lo saben que toco instrumentos andinos Así que con esta quena me sé algunas canciones Tengo un novio tántrico Esta canción me gustaría cantarla en el Estadio Azteca, pero lleno de americanistas. Yo creo que sería El Pescador. Ok, no, yo creo que sería No me gusta reconocerlo ni hablar de eso en público, pero sería No sé, es que hay varias. Yo creo que podría ser... Látenme porque me muero, sacaremos a ese buey de la barranca. If you do not know the eye, I will survive. Stay in alive, stay in alive. Estas son las mañanitas. No estaba muerto, estaba de parranta. Ojalá que te mueras. Que tu alma se vaya al infierno y que se haga eterno tu llanto. Pues ya sonó porque ya fue mi boda Y aunque hubo muchas canciones especiales Hay una canción que sale en una película y que se llama George de la Selva Que hizo realidad nada más que en lugar de animales de la selva Estaba el Weaver Tomorrow Crew Y gente sexy de YouTube Este fue el nuevo videoblog para todos ustedes Ya lo sabes, si te gustó En nuestro jueves de sketch de la semana pasada Nos pusimos a analizar a los vendedores que se suben al camión Buenas tardes, nosotros no somos los mejores actores Pero el día de hoy les vamos a traer una obra clásica Espero que les guste Como no tenemos mucho tiempo Lo vamos a hacer en 5 minutos Te lo dejo al final y en la descripción Por si nos ves en celulares para que cheques este video Nos divertimos mucho Y pues bueno amigos, ha llegado el momento de despedirse Muchísimas gracias a todos por su tiempo al ver este video Recuerden que este jueves hay video sorpresa Y les tenemos preparado algo muy especial Y el próximo lunes con un clásico videoblog Cuídense mucho Bye Gracias Los Creepers Hola amigos, hemos regresado Y bueno, corté para que se hiciera de noche Porque pues se me hizo aburrido estar hablando por tanto tiempo Y bueno, esos son los Creepers que parecen Un saludo